Se llama Macorina y dice... Macorina, tome la mano y... Mírala, mírala cómo se penea... Macorina, me está llamando... No, a mí no, a mí no... Macorina, tome la mano y... 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 Llámame, llámame, llámame... Macorina, Macorina, Macorina... Y el ratoncito... Y el ratoncito me sacropondré... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y ahora vamos a ver si es cierto Si es cierto Mírenlo, mírenlo, no ¡No! ¡No manches! Mírenlo ¡No, por favor! ¡No! ¡Miren cómo baila! ¡Es el más chiquito! ¡El más chiquito del grupo! ¡Véanlo, véanlo! ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde salió el lapicito? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto! Ahora sí Quiero que demuestren Que realmente Dicen que sí les gusta el pinche desmadre A ver, vamos a ver si es cierto Todo lo que yo diga Vamos a hacerlo Para que se vea Chingón, ¿ok? A los que les gusta el desmadre Por favor, todos Si yo digo Con las manos arriba Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba las manos Haciendo así todos Haciendo así Haciendo así Haciendo así Haciendo así ¡A la punta de bulla! ¡A la punta de bulla! ¡Vamos al silencio! ¡Vamos al silencio! ¡Vamos al silencio! ¡Vamos al silencio! ¡Mientenme, la madre! ¡Ay! ¡Qué bruto! Hasta las orejas me ardieron A ver Me gustó, me gustó Pero Se lo voy a dedicar a mi madre Mamita Por este 14 de febrero La gente de aquí Te quiere mandar un saludo Bien bonito para ti ¡Mientenme, la madre! ¡Sí, mi madre! ¡Enero! Dice mi madre Que el mismo cariño para ustedes ¡Y se quita bailando! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! 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 ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Se! ¡Ay! ¡E! ¡Ay! ¡Ay! Pero esta vez los caracoles esa noche invertimos mucho dinero para traerles un regalo a todas las mujeres Así que un aplauso para los caracoles por traer este regalo para todas las mujeres Pero para darles este regalo yo quiero escuchar el grito de las mujeres El grito de las mujeres Y ahora reciban su regalo, este regalo nos costó mucho dinero, se llama El Gatito Y muévelo gato, y muévelo gato, y muévelo gato, y muévelo gato Campañalo, 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 campañalo Así, 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 las pompis, las pompis, las pompis, las pompis Nosotros no, nos sombras, sombras por favor Que bruto A ver, a ver, a ver, a ver Permítame, permíteme Yo pregunto de ese lado ¿Vieron bien los regalos? No, 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 espérame, espérame Lo vieron bien, lo vieron bien De ese lado lo vieron bien Y donde está el grito de las mujeres El gato de Nueva Cuesta, el gato Y dice Muévelo gato, muévelo gato, muévelo gato Y muévelo gato, así, campañalo, 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 así No, no sombras No sombras Que bárbaro Que bruto Que dice Gracias, gracias, gracias